Belinda y Majo Aguilar presumen su amistad en Halloween. Cuando el reloj marca las 4, las calaveras se ponen... Pero a escuchar el chisme mi raza, y es que ya la época del mes en que la gente se disfraza y salen a pedir quesos dulces y todo lo de Halloween, hasta los famosos ya andan compartiendo sus fiestas y todo bien chévere, y en redes varios ya comparten fotos de sus disfraces, con amigos e incluso en pareja, pero también ya están las famosas fiestas de Halloween. Una de las más famosas que tiró la casa por la ventana fue Belinda, quien publicó varias fotos de su fiesta exclusiva, y entre los invitados vimos a Lele Pons, Jerry Moi y varios, entre los que están Majo Aguilar. Belinda ha estado en tendencia no solo por su incursión en el regional, también por ciertas participaciones que han dejado a varios impactados, mientras que Majo Aguilar se ha enfocado igual en su música y en una gira que prepara con Alex Fernández, uniendo dos dinastías en un concierto. Y ya que andamos en las fechas de recordar a los que ya no están, estuvo promocionando a la par de la gira una rolita en homenaje a su abuelo, Cuéntame, canción que canta junto a Alex Fernández. Regresemos al chismecito de la fiesta que en pocas horas se volvió tendencia en redes. Entre tanta celebridad, varios seguidores no dejaron de estar pendientes de las redes de los famosos para de alguna forma vivir el evento, y una historia que compartió fue de las que más llamó la atención de sus seguidores. Justo una en donde está con Majo Aguilar, prima de Ángel Aguilar. Tanto Majo como Belinda se ven espectaculares, pero muchos no dejaron de percibir que en sus fotos lucen cercanas. Incluso se robaron la noche al echarse un palomazo. Así es mi gente, y pues los ganones fueron los presentes. Pero no fue todo, pues la canción que cantaron fue nada más y nada menos que como la flor de Selena Quintanilla, tema que también ha cantado Kazoo y se hizo viral y ángelar. Los fans se no esperaban tremendo chisme, empezando porque no sabían que la intérprete de A la Mala y Lo Busqué tuviera una buena relación al grado de ser amigas, y luego por el tema tan específico que cantaron. Sin embargo, varios usuarios de redes han comentado la buena mancuerna que hacen. Y esperan que un día se animen a armar algo en la música. ¿Qué opinas de este chismecito? ¿Crees que podamos verlas en el escenario? Te leemos en los comentarios, no olvides seguir de cerca las redes de la mejor. Para más chismecitos, aquí no más.